El bolero es patrimonio vivo. Prueba de ello es cómo las nuevas generaciones lo interpretan con cariño y talento. El pasado 16 de septiembre acudimos a la Casa Fuerte de Emilio el Indio Fernández en la Ciudad de México. Fuimos testigos del evento y escuchamos el talento de Sebastián Roa quien nos compartió un repertorio de bolero. Pues yo empecé cantando música regional en la etapa de la secundaria. Cuando pasé a la prepa descubrí el mariachi y por ende me llevó al bolero ranchero. Y en el bolero ranchero descubrí a la que yo considero la mejor voz que ha dado México que es el maestro Javier Solís. Fui emigrando descubriendo el bolero ranchero después empecé a descubrir el bolero ya con Carlos Cuevas y el bolero ya con los Panchos, con los Danis, los Tres Ases, los Tres Caballeros y me fui empapando de esta música tan bonita. La pluma de Álvaro Carrillo era magnífica. Canciones como Seguiré mi viaje. Y mi bolero favorito se titula Nuestro Juramento. Cada vez que lo canto siento que lo hago tan mío como no sé, por alguna razón me identifico con ese bolero y Nuestro Juramento me parece una canción hermosa. No pretendo ser un dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida, doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de mil años, muchos más. Yo no sé si tengo amor en la eternidad, que vaya tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. Como puedes estar muy enamorado, puedes escuchar un bolero cuando estás muy enamorado, puedes escuchar un bolero cuando te rompen el corazón, hay para todo. Y también hay boleros alegres, puede encajar de acuerdo a cómo te sientas emocionalmente en distintos momentos de tu vida. La principal conexión que tiene con mi generación es, y lo veo ahorita con mis músicos, con mis amigos, con los que me escuchan, me dicen, es que yo conozco los boleros por mis abuelitos. Mis abuelitos me lo heredaron. Y hay mucha gente que le gusta el bolero, mucha gente joven que le gusta el bolero. Y eso me llena también de satisfacción porque en un mundo ahorita donde hay tanta música tan distinta, yo no creo que haya música buena o haya música mala, simplemente hay música, pero que los jóvenes estén rescatando el bolero, escuchándolo y algunos otros también cantándolo, al igual que yo, es una cosa padrísima porque es un género tan romántico, tan que te toca el corazón, las emociones y las fibras de la piel, que es para cualquier público. Ella es la estrella que alumbra a mi cielo, yo sin sol no soy nada, detén el tiempo en tus manos, haz esta noche tu encuentro, me llena de satisfacción y de alegría de poderle llevar esto a jóvenes, a señores, a no tan jóvenes, y a gente ya adulta porque realmente le hemos pegado a tres generaciones. Ya no estás más a mi lado, corazón, y el alma solo tengo en soledad, y si ya no puedo verte porque Dios me hizo bien para hacerme sufrir más, siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mi religión, y en tus besos me contaba, el calor que me evitaba, el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay, no hay, no hay, no hay, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida. Pues hola, yo soy Sebastián Roa, soy un joven de 20 años enamorado de los boleros y de la música de antaño, pueden escuchar covers que tengo grabados en mi canal de YouTube, Sebastián Roa, si me encuentran, me pueden seguir también en mi cuenta de TikTok, arroba Sebastián Roa con tres A's al último. De hecho este show, este show se va a grabar, tanto en audio como en video, entonces estamos próximos a sacar las canciones en vivo de este show, a plataformas digitales. Posiblemente, ojalá que a final de año ya tengamos por ahí una canción de estudio, de subida a plataformas. Todo esto ha sido el resultado de esfuerzo, perseverancia, pero sobre todo creo yo que de suerte, suerte de nacer con una familia que me apoya, suerte de tener amigos, amigos que me apoyan, que están presentes el día de hoy. Pero hay en especial una persona a la que quiero agradecer el día de hoy, y es Ciclari Fernández, ella es la hija, la nieta, perdóneme, del señor Emilio Elidio Fernández, que nos abrió las puertas el día de hoy. Ella me conoció al igual que muchos de ustedes por TikTok, y sin conocerme en persona, sin saber quién era yo, sin saber cómo era, se arriesgó a brindarme este espacio para mi primer concierto. Así es que les pido un fuerte aplauso para Ciclari, por favor, que salga. El bolero es cercano a la cultura hispanoamericana. No olvides etiquetarnos en tus eventos y bohemias. Y síguenos en redes sociales para que te enteres de eventos y actividades relacionadas con esta práctica cultural. ¡Que viva el bolero! Te puedo yo curar ante un altar, mi amor sincero. A todo el mundo le puedes contar, que si te quiero. Tus labios me enseñaron a sentir, no eres ternura. Y no me cansaré de bendecir tanta dulzura.